La Subdirectora de Desarrollo Económico, Carla Salazar Blanco, señaló que fueron desalojados del primer cuadro de la isla los vendedores que no cuenten con sus permisos porque detectaron que en pocas semanas aumentó considerablemente el número de vendedores ambulantes que aprovechando la pandemia se metieron en la avenida Rafael Emelgar. Y el gobierno no puede permitir que se continúe dando esta problemática en pleno corazón de Cozumel. Sí, pero insisten en estar exactamente en el primer cuadro de la ciudad y sobre todo con vehículos encima de la potáctil, encima de la banqueta, pues nosotros tendríamos que retirarlos también. Y se les pidió que hicieran su solicitud en algún otro espacio que no sea el primer cuadro de la ciudad y con mucho gusto. El comité no se está negando, vía pública no se está negando, los directores no se están negando a darles un permiso, pero sí la opción para el espacio que sea diferente. Carlita, anteriormente a personas de la tercera edad se les daba ese permiso, pero vemos que este joven también quiere, ¿qué va a pasar? Muchas gracias por tocar ese tema porque realmente es muy fácil este tipo de negocio, por así decirlo. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.